Para valorar lo que hacen los artesanos, en verdad que si se dan cuenta todo lo difícil que es y lo extraordinario que es empezar a combinar colores, empezar a trazar figuras, eso por un lado. Segundo, pues finalmente promover y rescatar esas creencias que son nuestras, que son de nuestro Tuzamapa, que son de nuestro país y tercera, porque de cualquier manera, bueno, hay una derrama económica para nuestro municipio, en verdad que al venir acá toda la gente que nos ve, pues finalmente están aportando y se da ese movimiento social, económico que le hace falta a nuestros pueblos para seguir desarrollándose. Entonces yo considero que esto es algo que la verdad fortalece nuestra identidad, nuestra cultura. Ya tiene mucho, pero no sé quién empezó a hacer así, pero yo varios muchachos, entre ellos cooperaban para comprar papeles, petróleo. Pues les digo que antes no había carretera, poco a poquito vinieron a, hicieron la carretera, después la luz, porque no teníamos luz antes aquí en el pueblo. Pero ya ahora al once, sí, siempre empezaron a hacer globos y echar, y participan, tengo mis nietos y mi yerno, se llaman Fabián Medina, ese cómo le gusta hacer globos grandes, como hoy andan por acá. Son grandes y le ponen su canastilla de este de mambú, amarron así, recortan bonito, y le ponen este alambrón, qué cosa le ponen, pero sí los arman, preciosos. Bueno, la tradición salió de Tuzamapan de Galeana y nosotros como somos pueblos cercanos de Castilla, adquirimos este conocimiento con los amigos, hacer globos de Cantoya también para que, para embellecer aquí la fiesta, toda la cara es como un rompecabezas, tiene que emplasmar todas las caras del globo, para que te coincida, si no te coincida tienes que volver a repetirlo, a hacerlo otra vez. Es una emoción muy buena, porque uno como participante, si no ganaste, siquiera que se vaya tu globo. No es lo importante ganar, lo importante es que se vaya, por tanto esfuerzo que tienes haciéndolo, para que no se te vaya, no, no. Un globero lo más bonito que puede haber es que se vaya su globo, y más que suficiente. Gracias.